En La Casa de los Famosos realizaron un juicio en el que cada uno de los nominados fueron intervenidos por sus compañeros del Tin Infierno, quienes revelaron las razones por las que consideran que deben abandonar la competencia. Una de las estrellas que recibió más críticas fue la actriz Martí Zabel Bolañas, reconocida principalmente por haber interpretado a la pupuchurra en Yo Soy Betty la Fea, éxitos a telenovela de Fernando Gaitán, pues su aptitud y personalidad no han sido muy bien recibidas por parte de las celebridades en La Casa de los Famosos. Diana Ángel fue una de las encargadas de revelar las razones por las que considera que Martí Zabel Bolaños debe ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos y abandonar las instalaciones. Soy enemiga de la incoherencia y lo más difícil de lograr en la humanidad es la coherencia. A mí me sorprende mucho Marta que seas una mujer tan espiritual, que hayas hecho tantas cosas para lograr encontrarte como ser humano, pero de repente haces todo lo contrario, dijo con seriedad Diana Ángel. La actriz de Francisco El Matemático expresó su sentir hacia Marta Isabel Bolaños, pues considera que pese a que en varias ocasiones hablé sobre energía positiva y espiritualidad, ha llegado a herir a sus compañeros por medio de sus palabras y aptitudes. Si realmente te has estado preparando tantos años para ser espiritual, bueno aún de buena energía, lo último que yo esperaría es que estuvieras diciendo, ay, yo no soy así, pero lo hago, entonces ¿qué quieres? Me preocupa, me asusta. Obviamente estas palabras sorprendieron a todos y le dieron la razón a algunos en redes sociales y es que es cierto, Marta a veces contesta de ciertas maneras y pues supuestamente si es una persona espiritual no debería tener ciertas aptitudes. ¿Qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.